¡Uy, qué impresión! ¡Qué fuerte! Ni me acordaba yo de eso. Soy Raquel Vila, de Servicios Sociales. ¿Y qué haces aquí? Pues quería invitarte a un café y hablar un poco de mi hijo, ¿verdad? No pueden quitármelo, nadie puede quitármelo. Alba, el doctor va a quitar nadie. ¿Os algo? No, no pasa nada, por favor. ¿Entonces solo quieres hablar? Bueno, claro, me acuerdo de la experiencia, pero que no lo había visto. Y el plástico, por ejemplo, no lo he visto. Y además... ¡Uy, qué impresión! Yo sé que está un poquito desordenado, pero ya sabes, soy una madre trabajadora. ¿Y el niño? Después lo recogí a Víctor, que es mi novio. ¡Qué fuerte! Pues mira, recuerdo con mucha ilusión porque, claro, yo era muy jovencita, estaba haciendo mis primeros casting y creo que fue el primero que me cogieron. O sea, realmente creo que fue lo primero que he hecho a nivel profesional. Entonces recuerdo una enorme ilusión porque me cogieran, un enorme miedo por enfrentarme a algo que todavía no me había enfrentado. Y a la vez también me daba apuro porque era un personaje que era madre y yo tenía 20 años, ¿no? Y decía como, ¡juy, se creerá que soy madre! Ahora que lo veo, digo, está muy bien porque realmente era un personaje, bueno, que había sido madre muy jovencita, que ni siquiera tenía... que era un personaje más bien límite, que no tenía una madurez para hacerse cargo de su hijo. Y precisamente ese era el conflicto en la serie, ¿no? ¡Qué fuerte! Ni me acordaba yo de eso. Sí, es que lo había incluso olvidado completamente. Yo en mi primer trabajo siempre he considerado sinvergüenza porque fue el que realmente para el que, bueno, me preparé y... Y no sé, de alguna manera fue el inicio de mi carrera, ¿no? Yo creo que si hubiese hecho solo eso y no hubiese hecho sinvergüenza, igual no hubiese hecho más cosas, no lo sé, porque no se puede hablar de lo que hubiese sido, ¿no? Bueno, pues recuerdo que fueron unos años de muchísimo descubrimiento porque yo llegué a Madrid con ese deseo de mi infancia de ser actriz. Llegué muy jovencita, tenía 17 años, enseguida cumplí 18, pero vamos, que era una cría. Yo venía de San Sebastián, que al final es una ciudad, pero es una ciudad muy pequeñita, entonces llegaba a una capital. Y recuerdo sentirme como una esponja. Todo lo que veía y todo lo que me pasaba y entraba en una escuela donde, bueno, tenían un mecanismo de funcionamiento ya súper desarrollado, ¿no? Tenía una catarsis del tomatazo, que en los primeros años me costó porque, como te digo, era una cría, no tenía casi experiencias y no tenía casi vivencias tampoco. Entonces lo recuerdo con muchísimo cariño. Recuerdo que fue una época de aprendizaje donde cada día aprendía muchísimas cosas y cada vez que salía al escenario también era un gran aprendizaje porque la catarsis era un espectáculo donde yo tenía la oportunidad de exhibir mis trabajos y a la vez de aprender cosas que parecen tan tontas pero que son fundamentales como cómo saber entrar a un escenario, cómo saber salir, dónde dejar las cosas, porque si tengo un número y termino luego tengo que entrar por aquí para coger las cosas. O sea, cosas que aparentemente parecen muy tontas pero que son muy importantes, ¿no? Y que eso a lo largo de los años me he dado cuenta de cuán útil me ha sido, ¿no? Y cuánto me ha servido todos esos años en la Escuela de Cristina Roca.